Mi nombre es José Hernández, soy médico cirujano y vamos a proceder entonces a explicar cómo es el correcto lavado de manos. Quiero acotarle que este lavado de manos lo vamos a hacer de una manera comprensible para todas las personas. Es un lavado de manos que no es de uso clínico, es de uso de la persona no clínica, la persona que está en casa. Lo queremos hacer porque es una de las medidas de prevención más importantes para evitar el contagio de persona a persona de lo que es el COVID-19 o coronavirus. Humedecer o mojar las manos con agua corriente y posteriormente agregar suficiente jabón para las manos y las muñecas. Frotar las palmas de tus manos, frotar también el dorso de las manos. Hazlo también entre tus dedos. No olvides tu pulgar. Frota las uñas de tus manos contra tus palmas. Lava también las muñecas. Enjuaga bien tus manos con el agua corriente. Seca bien tus manos. En este paso es importante entender que para acercar las manos es sumamente útil realizarlo con papel desechable. No realices el secado de manos con las prendas de tu ropa o con otras partes de tu cuerpo que no han sido lavadas previamente. Siempre es preferir secar bien las manos con papel de tipo NOVA. Y luego de haberle mostrado la forma correcta de hacer el aseo de manos, es súper importante que este proceso debe durar ojalá de unos 40 a unos 60 segundos. Como mínimo unos 40 segundos para poder garantizar el aseo correcto de la superficie de ambas manos y muñecas. San Vicente previene.